Hola y bienvenidos de nuevo a cocinandoconwendy.com Hoy día les tengo una ensalada de frutas con una crema de yogur con queso deliciosa Para esta crema de yogur necesitamos 4 cucharadas de yogur dietético o light Puedes usarlo de cualquier sabor, el sabor que desees, yo estoy usando de fresa Luego de eso vamos a necesitar una cucharada de queso filadelfia, fat free o dietético Mezclen muy bien esos dos Esta cremita va a salir riquísima Ahora 3 cucharadas de leche fresca dietética o light Mezclen muy bien todo eso, sale delicioso chicos, se los prometo Ahora adherimos una cucharada de jugo de limón Para que dé ese sabor y ese toque delicioso a esta cremita Ahora chicos lo que van a hacer es escoger las frutas que más les gusta, que más les agrada Yo acá tengo piña, manzana, kiwi, durazno, son mis frutas favoritas Mucha vitamina C, mucha vitamina B Ahora agreguen esta cremita deliciosa Que se los prometo, riquísima Y acá la tienen ya lista, preparada He puesto un poco de uvas y un poco de granola deliciosa Que chicos, muchas gracias por verme Un besito a todos Recuerden siempre me encuentran en CocinandoConWendy.com Besitos